con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay de nosotros. Hace ocho días, tratando uno de los últimos cimientos que estamos colocando para el estudio de Apocalipsis, hablamos acerca de este siglo y el siglo venidero. Y tratando el tema de este siglo y el siglo venidero, cuando allá en Mateo, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, surgieron varias dudas y algunos hermanos, después de concluir con nuestra escuela dominicana, se acercaron a preguntarme sobre ese tema. No es el tema que estamos tratando en nuestra escuela dominicana, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dada la inquietud que generó la mención de ese tema hace ocho días, entre algunos hermanos he querido hacer un paréntesis para que tratemos hoy de manera solera. Es un tema muy polémico, es un tema que no alcanzaremos a tratar en 45 minutos, pero sí por lo menos para dar un barniz al tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay corrientes alrededor de la interpretación de ese tema. Yo expondré a lo que nosotros creemos corresponde a nuestro pensamiento y a la enseñanza de las Escrituras, pero no se trata de entrar en debates interminables porque no los vamos a resolver nosotros, sino de buscar ser edificados por el Espíritu Santo en nuestra fe. Hoy, con más sedumbre unos y otros, presentar defensa de la esperanza que hay de nosotros. Roguemos al Espíritu Santo que nos asista en este tema. Padre de los cielos, te alabamos, Dios Santo. Te glorificamos, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por concedernos escuchar de la obra de tu Hijo Jesucristo, por concedernos el don del arrepentimiento y el don de la fe, por concedernos tener comunión hoy unos y otros y ser edificados por tu Palabra. Somos indignos, Dios, de estar en tu presencia. Hay mucho más que le leo a esta oración. Por eso rogamos que en Cristo concedas que nuestra oración alcance el trono de tu gracia y que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo, disponiendo nuestro corazón y edificando por tu Palabra, Señor. Lo imploramos en su nombre. Hermanos, hay varios textos en las Escrituras que hablan acerca de un pecado que no tendrá perdón. Mateo 12.31, el texto que revisamos rápidamente hace ocho días, dice, Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, no les será perdonada. Veamos a Marcos 3, Recípulos 28 y 30, se está narrando el mismo hecho. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es el rey de juicio. Vayamos a Lucas 12.10. A todo aquel que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no les será perdonado. Pero, vayamos a Hebreos, hermanos. Capítulo 6, versículos 4 al 6, hablando a creyentes. Porque es imposible, dice, porque es imposible, que los que una vez fueron iluminados y buscaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo de Vídeo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos, al Hijo de Dios y exponiéndole hábitos fe. Y vayamos al capítulo 10 también de Hebreos, versículos 26 al 29. Miren lo que dice acá, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. El que viola la ley de la vicés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que muere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrentado al Espíritu del Padre? Y finalmente, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado, que no sea de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Se habla varias veces en las Escrituras acerca de un cierto pecado para el cual no habrá perdón. Les deseamos por favor a Mateo, capítulo 12. Voy a leer de los versículos 22 al 37. Y quiero que anotemos lo siguiente para ir entrando en materia. Si usted recuerda los versículos que acabamos de leer, se habla acerca del Espíritu Santo. Siempre que se habla de ese cierto pecado, se menciona una afrenta contra el Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 12, del 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los falseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros hijos. Pues, note lo siguiente en el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que es conmigo no recobre, desparraba. Noto 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y note 32. A cualquiera que eligiera alguna palabra, palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer los buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay dos términos que resalto. El primero es el Espíritu Santo. Habla repetidas veces acerca del Espíritu Santo. Y otro es la blasfemia. La blasfemia. La pregunta es, ¿cómo si estos hombres están maltratando a Jesucristo? Están diciendo que es el Jesucristo. Jesucristo, quien por verseú, saca espíritus. Porque Jesucristo responde de una manera que aparentemente, aparentemente no tiene relación. Porque Jesucristo dice, mire, blasfeme todo lo que usted quiera contra mí, eso va a ser perdonado. Pero no blasfeme contra el Espíritu Santo. Y eso es por la obra que el Espíritu Santo hace en una persona, para que esta persona sea traída a la fe y salva por la obra de Cristo en la cruz. Algunos lo llaman el llamamiento eficaz, otros la gracia irresistible. Voy a leer una definición de esa doctrina. Dios envía a su Espíritu Santo para que actúe en las vidas de la gente, de manera que, en forma definida y cierta, son cambiados de ser malos a ser buenos. Significa que el Espíritu Santo logrará sin lugar a dudas, sin peros, ni síes, que aquellos a quienes Dios ha escogido desde la eternidad y por quienes Cristo ha muerto, crean en Jesús. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Fue necesario que cada uno de los creyentes, hoy aquí, fuera objeto de la obra del Espíritu Santo para creer en Cristo y ser salvo. Vayamos a Juan 16, en donde se mencionan tres de las obras del Espíritu Santo. Juan 16, versículos 7 al 11. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra del Espíritu Santo, autenticando y validando la obra y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien concede al pecador ese conocimiento de cuánto ha pecado contra Dios y de la necesidad de ir a Jesucristo como Señor y Salvador. Claro, hay un mecanismo, la predicación. Ha querido Dios que el mecanismo, la herramienta usada para que sus buenas nuevas de salvación lleguen a nosotros, sea la predicación. Es a través de la predicación. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y ha sido nuestra experiencia, hermanos. Es el Espíritu Santo quien ha despertado en nosotros conciencia de culpa. Y cuando tenemos conciencia de culpa, entonces nosotros somos conducidos en verdadero arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay conciencia de pecado, cuando tenemos conciencia de que no hay un camino a través del cual podamos ser santos, vamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién está haciendo esa obra? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de justicia. Jesucristo murió en la cruz para que Dios nos declarara justos. A nosotros aplicó su vida, descargó su vida. Aplicó justicia sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña, nos convence de que porque Cristo murió en la cruz para redimirnos de pecado, es en Él en quien encontraremos salvación. Es el Espíritu Santo que nos da conocimiento de que el Príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces voy a hacer dos preguntas cuyas respuestas ya he dado. ¿A quién es conducida una persona? Y ayúdenme ustedes con la respuesta, hermanos. ¿A quién es conducida una persona cuando es convencida de pecado, de justicia y de juicio? Cuando es convencida por el Espíritu Santo. ¿Qué sucederá cuando esa persona que ha sido convencida de pecado, de justicia y de juicio, por la obra del Espíritu Santo, es conducida a nuestro Señor Jesucristo? Es sanado. Es sanado. Es sanado. Cuando Jesucristo aquí en Mateo 12 está hablando del Espíritu Santo, hemos de tener en consideración la obra del Espíritu Santo. Entonces, cualquiera donde están diciendo a Jesucristo, es por Belsebú que usted saca los demonios. Es decir, en ellos, el Espíritu Santo no ha obrado. Cuando el Evangelio es predicado, hermanos, suceden dos cosas. Solo dos. O la persona se convertirá y se arrepentirá. Gracias, hermano. Acaba de salvarme. O la persona se convertirá a nuestro Señor Jesucristo y será sálvado. O se endurecerá. O se endurecerá. Y si muere endurecida en su pecado, sin arrepentirse, esta persona irá a su muerte. ¿Eso qué quiere decir hermanos? Y amigos, amigos, si entre nosotros esta mañana hay alguno a quien se le ha predicado el Evangelio, a quien se le ha mostrado la obra de Cristo en la cruz, y no se arrepentirá. Y no se arrepentirá, ni piéntase, porque si no el camino será condenación eterna. Pero está en la gracia de Dios que podemos reventirnos por su gracia y ser sanos. La obra de Jesucristo. ¿Qué es blasfeme? La otra palabra. Blasfemar es maldecir, es hablar mal de alguien, es difamar, es calumniar. Blasfemar es usar un lenguaje insultante. Blasfemar es burlarse de una persona, de una persona, es hablar de una injuria. Ustedes recuerdan allá en Mateo 27, 39, nuestro Señor Jesucristo está crucificado y dice que pasaban algunos y le injuriaban, blasfemaban contra Jesucristo meneando la cabeza y diciéndole si eres capaz, baja de esa cruz. ¿Ustedes recuerdan también el evento? Ya nuestro Señor Jesucristo está crucificado, hay dos ladrones y los dos lo están injuriando. Los dos se están blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo. Pero es evidente la obra del Espíritu Santo porque de repente uno de ellos vuelve en sí y le dice yo quiero estar con ti. Y este que me ha estado injuriando y blasfemando y Jesucristo le responde, te promete que hoy en la tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces hermanos, aquel ser humano cuyo corazón, estado espiritual, está tan endurecido, aquel en quien hay ausencia de toda contrición y de todo deseo de perdón, aquel que rebelde, impía y pertinazmente rechaza la obra salvífica de Cristo, por lo cual irremediablemente irá a perdición eterna, expresará tal condición difamando, difamando, calumniando, injuriando a aquel que puede convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Difamando, blasfemando contra aquel que mediante la regeneración puede hacerle nacer de nuevo y aplicar los méritos salvadores de Cristo al corazón. Es decir, la evidencia de ese endurecimiento, de esa rebeldía es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 31-32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El hecho de pronunciar esas palabras blasfemas no es lo que condena. Eso no es lo que condena. Esas palabras solamente están revelando un corazón malvado, impenitente y rebelde. Es como cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. El hecho de pronunciar las palabras no es lo que nos salva. Esas palabras revelan un corazón arrepentido. Eso es lo que revela. ¿Y cómo invocarán? Dicen los romanos. ¿Y cómo invocarán a aquel? Pues porque el ángel no ha sido predicado y la persona ha creído. Las palabras son un síntoma. Síntoma. Vamos a ver un ejemplo aquí en Mateo 12. Vamos a mirar cómo de manera progresiva se fueron endureciendo de corazón los faliceros. Y vamos a mirar los síntomas de ese endurecimiento. Vayamos a Mateo 12.2. Vea el endurecimiento de los faliceros. En Mateo 12.2 están acusando a Jesucristo de violar el día de reposo. Y en Mateo 12.6 Jesucristo se está mostrando. Les está diciendo, mire, uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo les está diciendo, el hijo del hombre, yo soy, dice él, el hijo del hombre, por lo tanto yo soy el salvador. El hijo del hombre es señor. Y ellos entendían muy bien el término hijo de hombre y el término señor y sabían que era el día de reposo. Y Jesucristo está diciendo, el hijo del hombre es señor del día de reposo. Les está llamando a creer en él. Pero ellos no lo hacen. Por el contrario, se endurecen. Vayamos a Mateo 12.10. No vamos a ir a Marcos y a Lucas. Pero en Mateo 12.10 dice, Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Lo notan? Ahora, quieren acusarle. Pero en Marcos nos dice que ellos estaban acechándolo. Este mismo texto en Marcos nos aclara que los falseos lo estaban acechando, lo estaban vigilando con disimulo. Lo estaban mirando a ver de qué manera podían hacerlo caer. A ver si de nuevo lo atrapaban, violando el día de reposo. Y también en Marcos 3.5 habla de la actitud del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, enojado y entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. Jesucristo estaba haciendo milagros. En Juan 20.30.31, vayamos a Juan 20. Se nos dice cuál es el propósito de los milagros. Juan 20.30.31. E hizo además Jesús muchas otras señales, milagros en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Es decir, cuando Jesucristo está haciendo milagros delante de todos, incluidos a estos fariseos. Él les está mostrando que es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación. Pero ellos siguen endureciéndose, vayamos a Mateo 12.14. Mateo 12.14. Y salido los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Lo notan. Lo acusan de violar el día del Señor. Él da una explicación clara y contundente. Luego lo acechan. A ver si se repite la violación. Él está haciendo milagros para mostrarse como el Hijo de Dios, como quien salva. Y ahora, en Mateo 12.14, era sábado, aún siendo sábado, ellos se reúnen en un consejo. Lucas 6.11, narrando, en el mismo evento dice que ellos estaban llenos de furor. ¿Y para qué se reúnen? Mateo 12.14. Para. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sigue sanando a muchos. Aún los espíritus inmundos se postraban delante de Él y decían, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces llegamos a nuestro texto. Este era el contexto. Entonces llegamos a nuestro texto. En Mateo 12.23. En el 22 dice, entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y miren lo que sucede. Toda la gente estaba atónita y decía, será este aquel Hijo de David. Y los fariseos sabían, cuando usted le decía, si usted le encuentra a un fariseo aquí en la calle y le pregunta, ¿de quién habla? El Hijo de David, Él sabe de quién está hablando, de quién se está hablando. Pero otra cosa es que no tenga fe en Cristo. Pero ellos sabían, ellos están oyendo a la multitud que está diciendo, ¡guau! No, no, este es, parece que este es el tan esperado y anhelado Hijo de David. Pero los fariseos no creen. Entonces, Mateo 12.24, viene esa frase terrible que denota el endurecimiento del corazón, de estos fariseos. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no hecha fuera de los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Pero ya vamos a Marcos 3.22. Narrando el mismo evento, Ah, perdón, no estoy tan seguro. ¿Sí? Repiten así, por favor. Marcos 3.22. Mira lo que dice. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decía que tenía a Belsebú, y que por el príncipe de los demonios, los echaba fuera los demonios. Pero creo que es otro evento. Ahora, hay un momento en que estos fariseos se asociaron con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo de personas que se habían hecho partidarios de la familia de Herodes Antipas. Los fariseos los odiaban. Como decimos hoy, no se podían ver ni en pintura. Por el origen de los fariseos, por el origen de los herodianos. Pero hay un momento en que los fariseos se asocian con los herodianos. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Para matar a Jesús. ¿Notan ustedes cómo ese corazón se está endureciendo? Los fariseos están viendo que algunos de la multitud están considerando que Jesucristo es el Mesías. Los fariseos se creen justos. No lo soportan. Están cargados de envidia. Estos fariseos deberían reconocer a Jesucristo. Anunciar sus milagros. Pero ellos son legalistas. Jesucristo les ha derrotado. Y ellos en vez de arrepentirse, de caer de rodillas, delante de Jesucristo, se van por otro camino. De manera deliberada, malintencionada, atribuye a Satanás la obra del Espíritu Santo. El perdón de pecados requiere arrepentimiento verdadero. Pero estas personas están endurecidas. No sólo no se arrepienten de su pecado, sino que conspiran contra Jesucristo. Ellos no quieren escuchar el Evangelio, no quieren reconocer a Jesús, no quieren reconocer su pecado, no quieren arrepentirse, no quieren sujetarse al Señorío ante Cristo. Lo contrario sería, como dice en el Salmo 95, 7, si oyeres hoy su voz, no eres cariño, vuestro corazón. ¿Recuerdan usted la parábola del fariseo y el publicano? Mateo Lucas 18, 13. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicia a mí. Entonces, su corazón está tan endurecido, tanto odian a Jesucristo, tanto se niegan a la obra salvífica que están atribuyendo los milagros a vencer. Esto no es un día para otro, esto es un proceso largo de rechazar la palabra y los hechos de Jesucristo. Ellos sabían que estaban pecados, ellos sabían que estaban yendo contra Jesús. Pero no hay permanencia, no hay permanencia. Miren, volvamos a Mateo 12. ¿Cuál es el origen de un corazón endurecido? Versículos 33 y 34. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol mal y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el origen de esas palabras endurecidas, ese es el origen, un corazón irredenido, pero que no quiere ser redimido, a pesar de que el Evangelio ha sido predicado. Y hay unas evidencias de ese corazón endurecido, mismo en Mateo 12, versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Y el 32, a cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y el 38 y el 39, después de que el Señor Jesús les ha hablado como les ha hablado, les ha anunciado el riesgo de pecar contra el Espíritu Santo, miren lo que hacen estos señores, pareciera que es un pasaje diferente, por el título que han metido ahí los traductores, pero dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adulta demanda señal, pero señal no le será nada, sino la señal del profeta Jonás y habla allí acerca de su muerte y de su resurrección. Y en el versículo 46 finaliza ese pasado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negarse, endurecer el corazón ante la predicación del Evangelio. Negarse y negarse y negarse pero aquí surgen algunas preguntas aquí surgen algunas preguntas ¿qué de aquel creyente que cree haber cometido el pecado imperdorado? Porque hace ocho días varios creyentes le hicieron la pregunta esta pregunta en sí misma es contradictoria si es creyente es porque no ha cometido el pecado indadorable y no lo cometerá. ¿Usted recuerda Pedro? Mintiendo, maldiciendo y negando al Señor Jesucristo pero fue perdonado, fue restaurado. El simple hecho de sentir temor de haber cometido el pecado imperdonable el simple o más bien el profundo hecho de tener una conciencia atribulada una ansiedad de salvación un temor de ser desechado de ser excluido del mundo venidero en la presencia de nuestro Señor el deseo de huir de la ira de Dios denota a una persona que está siendo o ha sido objeto del amor de Dios. ¿Se podría cometer blasfemia contra el Espíritu Santo en esta generación? Quien persiste en rechazar la obra del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás está en ese gravísimo riesgo en ese gravísimo riesgo ahora hermanos ahora creo que podemos estar de acuerdo en que ustedes y yo por lo menos algunos de nosotros rechazamos el Evangelio cuando nos empezó a ser predicado creo que podemos estar en cuenta ese pecado imperdonable no porque hemos sido objeto de la gracia de Dios justamente porque nacimos muertos en delitos y pecados y a lo largo de nuestra vida antes de ser salvos fuimos enemigos de Dios estábamos en guerra con él no sé en el caso de ustedes en el mío se me habló muchas veces del Evangelio confieso con vergüenza yo le tiraba piedras a los evangélicos espero que usted vaya a sido uno de esos rechazando 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 el santo obrón pues los pecados pueden ser tan graves como los de Pablo Pablo obligó a blasfemar recuerda él lo dice yo obligaba a blasfemar a los creyentes los traía encadenados y los obligaba a blasfemar pero él reconoció la necesidad de Jesucristo y se arrepintió y fue perdonado fue perdonado aquí estamos hablando de una persona que es insolente que wow pero saben una cosa para finalizar hermanos nosotros no podremos y Dios ha determinado en su gracia que no seamos nosotros quienes califiquemos cuando una persona ha cometido o no el pecado de perdonar porque hasta el último suspiro si la gracia de Dios está sobre esta persona y ella reconoce su pecado y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador esa persona será salvada lamentablemente hay otros que pertinazmente aún en el lecho de muerte les es predicado el Evangelio no 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 y mueren en esa condición estarán eternamente apartados de Dios como dije al comienzo no pretendo cerrar aquí el debate seguramente he dejado esta mañana más preguntas de las que ustedes pudieran traer pero tenemos la esperanza y el gozo de que en Jesucristo hay salvación y tenemos el llamado a predicar el Evangelio sin calificar a la persona el llamado es predicar el Evangelio si calificamos a la persona a lo mejor si hubiera sido así no habíamos ido a predicarle a Pablo si la calificamos por Dios gracias Pablo